El tercerazo independiente de Santa Fe ya se conoce, a inicios de la Copa Libertadores se enfrentaron en Cusco, donde partaron 1-1, luego en Bogotá, donde Cuadro Celeste cayó por 2-0. Este miércoles se volverán a ver las caras en el Cusco a las 5 y 45. Y el partido de vuelta será el 28 de mayo en Bogotá a las 8 de la noche. Esta Argentina pasión incluyó en el once ideal de la Copa Libertadores al Pipa Carranza como arquero y abogado en la defensa.